Bienvenidos a este el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. La expresidenta de Bolivia, Giannini Añez, denunció que padece de anorexia nerviosa y que recibe hostigamiento dentro del penal en el que está recluida. Añez Transitoria se descompensó en una audiencia mientras relataba sus condiciones de salud. El abogado de la Procuraduría General del Estado la acusó de teatrera. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias y vamos en viaje con toda esta información. Giannini Añez denunció este viernes en una audiencia que padece de anorexia nerviosa, donde cumple su detención preventiva por la investigación del caso denominado golpe de estado. En una audiencia telemática de cesación de detención preventiva, Añez leyó su declaración explicando previamente que su memoria le está fallando y que es víctima. Ayer he sido valorada por mi nutricionista con un diagnóstico por anorexia nerviosa. Diagnóstico que sin duda agrava mi cuadro de desnutrición, así manifestó. Añez denunció que le estaban proporcionando medicamentos dudosos de efectividad y que en varias ocasiones le provocaron mucho sueño y hasta alucinaciones. También expresó que un grupo de mujeres en el penal de Miraflores, donde está detenida de forma preventiva desde hace más de seis meses, le gritan e insultan e incluso llegaron a colar carteles denigrantes. Me resulta peligroso bajar a tomar sola al pasillo del penal, cosa que no he hecho desde hace más de un mes. Naturalmente estas vulneraciones a mis derechos se cometen ante la mirada insensible de las autoridades del penal, señaló. También sostuvo que tiene restringida la visita de sus abogados, que no pudo tener una entrevista directa con su psiquiatra ya que cumplió su detención preventiva de seis meses. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Muchísimas gracias por estar acá y apoyarnos. Esto es Noticias al Día. Hablamos ahora de una audiencia virtual que se realizó hoy en la Ciudad de La Paz, donde la expresidente Janine Áñez esperaba lograr su libertad tras el cumplimiento de los seis meses de su detención por el caso golpe uno. Pues tras dos horas de una audiencia virtual, la expresidenta Janine Áñez se descompensó. Uno de los médicos del penal asistió a revisarla y sugirió que se suspenda la audiencia, pues la señora expresidente no estaba en condiciones. Janine Áñez esperaba que le den su libertad al haberse cumplido ya los seis meses por los cuales se la envió en calidad de detenida preventiva, pero el Ministerio Público pedía una ampliación de esa detención preventiva. Entre este y otra pretensión, la expresidente se descompensó, debió ser asistida por un medio que sugirió la suspensión. El juez decidió suspender la audiencia cautelar en razón a la situación de salud de la expresidente. Bueno, pero antes de sufrir esa descompensación, la expresidente transitoria Janine Áñez leyó en la audiencia cautelar, que se llevaba en forma virtual, leyó unos apuntes en los que se declaraba un trofeo del gobierno y pedía su libertad denunciando que estaba detenida injustamente por seis meses y dieciocho días por el caso del supuesto golpe de Estado, cuando ella asegura no haber cometido ningún delito y por el contrario, dijo, es una prisionera política y un trofeo del gobierno del movimiento al socialismo. La expresidenta pedía ser liberada porque ya había cumplido sus primeros seis meses de cárcel. Denunció también que es víctima de tortura psicológica por parte del régimen penitenciario y que vive encarcelado bajo precarias condiciones. Eso deteriora cada día más su salud, decía ella en sus apuntes. Bien, le agradezco doctor. Como ha señalado el doctor Denise, la DEA nos ha confirmado. Me encuentro detenida ya seis meses y dieciocho días. Por lo que hacen ya dieciocho días, debería yo estar en libertad. Eso conforme al plazo que señaló la propia justicia a pedido del gobierno. Pero de hecho, yo no debería estar presa ni un solo día. Yo no cometí ningún delito. Soy, por lo tanto, una prisionera política, un trofeo para este gobierno. Por otra parte, quiero denunciar ante usted y ante el mundo que durante todo este tiempo he sido víctima de violencia y de tortura psicológica. Inicialmente, pese a haber acreditado varias veces mi condición precaria de salud, se me ha negado mi internación en un centro hospitalario. Por otro caso, si va a suministrar medicamentos improvisados, dudosos de efectividad y de objetivos, pues muchas veces me provocaron muchos sueños y me provocaron hasta alucinaciones. Asumo que el gobierno lo único que busca y lo va a lograr es mi muerte a corto plazo. Solo eso, señor juez, gracias. A propósito de lo que sucedió en la audiencia virtual, cuando la señora Áñez se descompensó, la dirección del régimen penitenciario emitió el siguiente comunicado. La dirección general del régimen penitenciario informa a la opinión pública que cumpliendo y garantizando el derecho a la defensa de las personas privadas de libertad, hoy, primero de octubre, se llevó a cabo la audiencia virtual de la señora Yanine Áñez en los espacios habilitados del Centro Penitenciario Femenino de Miraflores en La Paz. Durante el desarrollo de la audiencia virtual y en el uso de la palabra, la privada de libertad Yanine Áñez sufrió una leve descompensación que impidió la continuidad de su defensa. Ante ese hecho, la señora Áñez recibió la atención por el personal médico que se encontraba en el lugar y que se encuentra a su disposición las 24 horas del día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.